En un contexto de continuos enfrentamientos entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, el presidente argelino Abdelmejid Tebun, presidente en ejercicio de la Liga Árabe, ha lanzado una iniciativa para detener los combates en Sudán en un esfuerzo conjunto y unificado que involucra a cuatro organizaciones regionales e internacionales. En cartas enviadas respectivamente al secretario general de la ONU, al presidente en ejercicio de la Unión Africana, presidente de la República de las Comoras, así como al secretario ejecutivo de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAD, el presidente argelino ha llamado a pensar en un trámite común y unificado entre la ONU, la Unión Africana, la Liga Árabe y la IGAD para ayudar la República de Sudán a superar la actual crisis. En esta óptica, el presidente de la República argelina ha subrayado la importancia de aunar los esfuerzos de todos los protagonistas regionales e internacionales para hacer frente a esta crisis, que constituye un desafío común dadas sus complicaciones internas y sus repercusiones externas. En su iniciativa, el presidente ha exhortado a los hermanos sudaneses a hacer prevalecer el interés supremo del país e impedir la efusión de sangre al privilegiar el diálogo en la resolución de sus diferendos. El presidente en ejercicio de la Cumbre Árabe ha reiterado la disponibilidad de Argelia a intensificar sus esfuerzos de cooperación y colaboración con los socios regionales e internacionales en regresar rápidamente al proceso de paz para un arreglo definitivo y duradero de la crisis sudanesa y abrir así una nueva página que evitará al país un ciclo de violencia y cumplirá con las aspiraciones del pueblo sudanés para vivir en paz y en estabilidad.